¡Hola! Mi nombre es Ismael García Cano. Hoy les vengo a presentar sobre el sistema límbico. ¿Para qué sirve el sistema límbico? Bueno, la principal función del sistema límbico son las emociones y el comportamiento de estas. Participa también en la memoria y en la motivación, al igual que participa en cierta manera en el aprendizaje. El sistema límbico también está compuesto de diversas partes, como la Fortnite, que son conjuntos de nervios en el cerebro de los que forman parte de ese sistema. ¿Y para qué sirve la Fortnite? Fácil, sirve para regular emociones, la motivación y la memoria a largo plazo. También tenemos el hipocampo, su función principal se relaciona con la medición en la generación y recuperación de recuerdos. ¿Qué significa esto? Fácil, que el hipocampo es una de las partes fundamentales de nuestros recuerdos, porque ese es el que nos permite recordar. También tenemos otras partes, como el cuerpo calloso, el hipotálamo, el giro engulado y tálamo. En ese momento, mi compañera Brittany les va a explicar sobre la amígdala. Bueno, pues como bien sabemos, el cerebro es uno de los órganos más bellos, delicados y complejos del organismo. Está compuesto por dos hemisferios, uno derecho y otro izquierdo, pues ambos constituyen la mayor parte de la superficie cerebral y se hayan interconectados principalmente por el cuerpo calloso. Bueno, el día de hoy hablaremos sobre la anatomía cerebral, su sistema límbico y las emociones en este sistema. En nuestra tarea daremos a conocer las funciones en este sistema límbico, en las cuales hoy hablaré sobre la amígdala, que pues como bien sabemos, esta estructura límbica está involucrada en muchas funciones cerebrales, incluyen las emociones, el aprendizaje y memoria. También es parte de un sistema que procesa emociones reflexivas, como el miedo y la ansiedad. Tenemos el cerebelo, que gobierna el movimiento. La circunvolución cingulada, que este desempeña un papel en el procesamiento de la experiencia emocional consciente. Ok, tenemos el fondo del saco, que es una estructura en forma de arco que conecta el hipocampo con otras partes del sistema límbico. El óvulo frontal, este nos ayuda a controlar los movimientos musculares especializados. El estado de ánimo, la planificación en el futuro, el establecimiento de metas y juicio de prioridades. El hipocampo, que juega un pautante en la formación de recuerdos a largo plazo. El vulgo raquidio, que contiene centros para el control vitales, tales como la frecuencia cardíaca, la respiración, la presión arterial y la deglución. Bueno, ahora, ¿qué partes del sistema límbico controla las emociones? Tenemos el hipotálamo, que este nos ayuda a controlar las respuestas emocionales. El hipocampo, que nos ayuda a conservar y recuperar recuerdos. La amígdala, que este nos ayuda a coordinar las respuestas a las cosas del entorno, especialmente aquellas que desencadenan una respuesta emocional. Tenemos la corteza límbica, que esta parte contiene dos estructuras, la circunvolución del cíngulo y la circunvolución para hipocampal. Juntos, impactan el estado de ánimo, la motivación y el juicio. Bueno, este fue un pequeño video hablando sobre el sistema límbico y sus funciones. Espero haya sido de su agrado, profesor. Y pues bueno, muchas gracias.